Bueno, los hechos de ciberdelito que son de nunca acabar, por supuesto que en Justiniano posee en la región y con impacto también, por supuesto, a nivel nacional, las recomendaciones que escuchábamos allí al final en la palabra del subcomisario Martín Mancilla. Nosotros ahora vamos a cambiar el ámbito de noticias y nos vamos a ir hacia buenas noticias y lindas porque estas que nos conectan con el deporte siempre son lindas de poder presentar y difundir. Y nos vamos a ir de esta manera a la provincia, pero con una noticia, con una información que va a tener seguramente interés aquí en Justiniano posee porque más de 40 mujeres hoy en día en Córdoba están capacitándose para poder arbitrar partidos en Córdoba, en nuestra Federación Cordobesa de Fútbol. Y por supuesto que queríamos desde aquí compartirlo porque todavía están las posibilidades abiertas para que mujeres de Justiniano posee la región y a donde lleguemos. Si lo quieran hacer, pueden todavía hacerlo. Y Ani Diez, quien integra también el Ministerio de la Mujer y también la Autoridad, por supuesto, de Mujeres a la Cancha, ya nos espera del otro lado para poder compartirnos detalles acerca de esta linda información. Ani, muy buenos días para vos y muchas gracias por estos minutos principalmente. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias, Torbín, por la presentación. Y bueno, muy contenta de poder llevar hacia otros puntos de la provincia esta noticia tan buena de que es poder seguirnos capacitando a las mujeres y diversidades de todos lados en cuestiones formativas del deporte, en distintas ramas. Bueno, antes de comenzar con los detalles que nos llevan a cómo hacer para participar y demás, siempre me gusta conocer cómo nace esta iniciativa. Yo digo, ¿en este caso el nacimiento es un poco obvio y tiene que ver con el crecimiento de la mujer en todos los ámbitos deportivos hoy en la actualidad? Sí, así es. Primeramente, bueno, en el año 2020 nace el programa provincial Mujeres a la Cancha, que es un programa que busca la inclusión de las mujeres y diversidades en los ámbitos deportivos y evitando que se creen en medio de situaciones de violencia, evitando todo eso, ¿no? Pero bueno, en primera instancia era poder llegar a los equipos barriales, a los potreros de cada lugar para crear un éxito propio para estas personas, para que puedan desempeñarse en el ámbito deportivo sin ningún tipo de inconveniente, pero bueno, fueron después sumándose un montón de inquietudes, algo bueno, se formaron los potreros, le dábamos los kits que necesitaba cada día para poder no solamente entrenar, sino también participar en distintas competiciones, distintos lazos con los equipos que hacen, particularmente a la Liga Cordobesa, que es lo que nuclea la ciudad capital y ciudades de la periferia, pero también con mucha relación con otras ligas y también este año poder formar una relación con la Asociación de Fútbol Argentino, con AFA y su selección. Y bueno, estas inquietudes que fueron surgiendo era el tema de la capacitación y no solamente en lo meramente futbolístico como el desarrollo del juego dentro de la cancha siendo futbolista, sino también todos los otros roles que acompañan ese desarrollo. En este caso comenzamos con lo que es el curso de arbitraje, que es un trayecto formativo, vale aclarar esto porque no es la carrera, la carrera es de una duración de tres años, y en este primer corte de este trayecto formativo lo que estamos realizando es la capacitación con rápida salida laboral, ya que tiene el aval no solamente del Ministerio de la Mujer de la Provincia de Córdoba, la Agencia Córdoba de Deportes y la Facultad de Educación Física de la Universidad Provincial de Córdoba, sino que también se suma la firma y el aval para esta salida laboral de la Asociación de Árbitros Deportivos de Córdoba. Por ende, todas estas estudiantes, cuando se egresan, mejor dicho, van a tener su salida laboral con doble título. Por un lado, como árbitra principal de fútbol femenino, y por otro lado, árbitra asistente en fútbol infantil juvenil. Y bueno, esta es la primera de las capacitaciones por ahí más puntuales, ya veníamos haciendo lo que son las clínicas de fútbol, por un lado, por distintos puestos en cancha, después en cuestiones de equipo, tuvimos clínicas directamente dirigidas a lo que es la entrada en calor, la prevención de lesiones, así que bueno, vamos yendo a distintas temáticas que nos van requiriendo a los distintos equipos para, bueno, que se pueda desarrollar el juego, no solo sin violencia, que es lo más importante, sino que también cuidando la salud y la integridad de cada una de las intervinientes. Bueno, Ani, recién hablábamos un poquito fuera de cámara y nos contabas que más allá de que sean más de 40 todavía, las posibilidades de poder sumarse están vigentes, digo, mujeres que le interese pueden sumarse, ¿no? Sí, así es, y para sumarse les invito, bueno, por un lado nos pueden escribir en las redes sociales del Ministerio de la Mujer, tanto sea en Instagram, Twitter o Facebook, o también al mail que es capacitaciones.mujeresalacancha.gmail.com, ahí les mandamos el formulario para que puedan inscribirse, y es muy importante, sí, que quien se inscriba lo haga con el compromiso y la convicción de que va a poder hacer el cursado, porque las clases son muy acotadas, ya que es la primera corte, como veníamos mencionando, y también todo es un poco a prueba, como lo estamos desarrollando en conjunto con la Facultad de Educación Física, entonces de que se puedan aprovechar este cursado, que se puedan aprovechar los recursos, tenemos por un lado las clases prácticas en cancha, las clases teóricas dentro del aula, y también los módulos de Ley Micaela, que se dan desde provincia, como así también Cultura de Paz, que es una materia que es transversal a todas las carreras de la Universidad Provincial de Córdoba en cuanto a valores y sociedad, así que bueno, sería muy bueno que quien tenga ganas de acercarse, o por ahí si no puede, en esta posibilidad, pueda dejarnos su contacto para poder hacerle llegar en su momento cuando se larga la inscripción a la segunda corte, para poder contar con ellas. Bueno, desde el programa Mujeres a la Cancha, les damos el kit de útiles, esto es muy importante también porque llegamos a mujeres de muchos lugares de Córdoba, que viven diferentes situaciones, no solamente sociales, económicas, de género y demás, entonces bueno, aportamos desde lo que es la educación, a que puedan sentirse cómodas, y que ninguna de ellas, ninguna de las alumnas, tenga que dejar de cursar por no tener, en este caso, los útiles para seguir realizando todo lo que son las clases ahí en la facultad. Un montón de otras cosas más que van surgiendo y que por suerte cada vez somos más las personas que queremos que el deporte siga creciendo, en particular estamos hablando del fútbol, pero se realiza un acompañamiento integral a todos los deportes también que quieran sumarse, y está abierta la posibilidad de poder hacer este tipo de cursos para otros deportes también. Bueno, qué linda noticia también, que siga creciendo. Y en este sentido, ya dejando un poquito lo que es este curso de lado, por último, para hacer un panorama ya más general, digo, ¿qué visión tienen desde el Ministerio de la Mujer, desde este programa provincial de Mujeres a la Cancha, acerca de este gran crecimiento que se viene presentando en el último tiempo, como por ejemplo también con el primer provincial de fútbol femenino, que me imagino que ha sido una gran noticia? Digo, ¿qué visión tienen y qué análisis hacen de toda la actualidad? Bueno, primeramente es una alegría ver cómo a pesar de muchas condiciones que se impusieron hace unos años, como la baja de la obligatoriedad de los equipos de fútbol femenino para los distintos clubes, en particular para clubes, por ahí que conocemos a nivel provincial de una manera más masiva, como lo fue Talleres y Belgrano, tener esa posibilidad de seguir gestando el fútbol femenino en los distintos clubes, desde los más chicos a los más grandes y poder también hacerlo en los distintos espacios barriales es muy importante. Por un lado, desde lo provincial, tenemos al día de hoy un registro de más de 500 equipos de fútbol femenino que no solamente están participando de sus días locales o sus días barriales, sino que también están desarrollándose en el nivel provincial, lo cual nos muestra que el panorama es muy alentador para los próximos años para poder seguir creciendo. Se está viendo un gran despertar en los últimos 30 años, que de a poco se va viendo, obviamente no es tan exponencial, por ahí no es tan masivo al día de hoy, a la visión del público por ahí en lo que es medios de comunicación, pero sí que se está formando para que cada vez más personas lo puedan conocer y acercarse y entender que esta brecha no nos separa, sino que es un deporte al cual todos podemos acercarnos y crecer dentro de ese ámbito. Ani, muchísimas gracias por toda la información. Un abrazo. Muchísimas gracias a vos, Tomi. Hasta luego. Bueno, Ani Díez desde Córdoba, con esta linda posibilidad para mujeres en esta ocasión para poder formarse, capacitarse, para poder arbitrar partidos de fútbol, por supuesto, en nuestro país y es una linda posibilidad de que se abre, no solamente para la capital cordobesa, sino que también con la posibilidad para mujeres de Justiniano Posse, así que desde aquí interesadas a seguir los datos de esta nota para poder sumarse. Cerramos ya con esta información, pero vamos a seguir vinculados a lo deportivo, en este caso ya con un panorama triste, que es lo sucedido entre San Martín de Monteguay y Argentino de Belvil, que tiene una edición más para contar y es el pedido ahora que le hace San Martín de Monteguay al club argentino de Belvil por los destrozos ocasionados en la fecha número 2 de esta Liga Bervillense. Silvio Torrejiani, presidente de la institución, nos cuenta los detalles.